Música Terminamos los trabajos de rehabilitación en la Plaza Principal de San José de los Pozos De igual forma, invitamos a los ciudadanos y vecinos a hacer buen uso de este bello lugar de esparcimiento y cuidarlo Informarles que nos trasladamos a la Plaza de la Delegación de Miravalle Palabras del Director de Servicios Públicos Municipales, Jorge Contreras Aprovechamos este espacio para informar a los ciudadanos que concluimos el día de ayer La labor es aquí en la Plaza Principal de la Delegación de los Pozos Posteriormente nos estaremos trasladando a la Delegación de Miravalle Con esto refrendamos el compromiso del Presidente Jaime Enrique Velasco de mantener los espacios públicos en buenas condiciones Se rehabilita todavía todas las instalaciones, lo que es la herrería, el kiosco, por ahí también la iluminación y las áreas verdes Así es, seguir exhortando a la población, a los ciudadanos para que sigan manteniendo estos espacios limpios Destinar la basura en los lugares que están destinados para eso y mantener, por supuesto, también las áreas verdes en buenas condiciones Tenemos la instrucción del Presidente de terminar con todos los espacios públicos En este caso las plazas principales de todas las delegaciones con las que cuenta el municipio